bienvenidos nuevamente a el mundo del boxeo para el momento en 2001 el famoso primes nassim hammett había acumulado todos los títulos de peso pluma posibles poseía los cinturones de la cmb efi o mb y el título de la revista rey que estaba ganando popularidad rápidamente entre las principales versiones este título lo conquistó en una pelea contra wilfredo vázquez en abril de 1998 de hecho hemet también tenía que poseer el cinturón de la amb que era propiedad de wilfredo en el momento de su pelea pero la asociación mundial de boxeo no autorizó una pelea de unificación nassim derrotó a vázquez antes de tiempo y se convirtió en el líder absoluto de la división la situación se vio ensombrecida por la separación de nassim con su mentor brendan ingle hemet comenzó a trabajar con el famoso emmanuel steward pero el brillante dúo entrenador estudiante no funcionó steward era un dictador siempre tenía la última palabra hemet era su propio dueño solo obedecía a ingle y cuando su cuenta bancaria era de 40 millones de dólares escuchar a alguien se volvió simplemente impensable para prince hamet llegó a escena justo al momento de las grandes peleas su récord perfecto era sorprendente 35 victorias 31 de ellas por knockout sin ninguna derrota los oponentes serios derrotados no dio paso a las dudas kevin kelly wilfredo vázquez tom johnson wujani bunga cesar soto paul ingle manuel medina steve robinson derrotó a todos pero se necesitaba una gran pelea con la superestrella del boxeo mundial steward descartó de inmediato la opción de una pelea con juan manuel márquez al considerar que el estilo del mexicano es demasiado incómodo para nassim sin embargo disfrutó de la opción de pelear con otro mexicano marco antonio barrera quien por esta pelea estaba listo para dejar su título de la omb en el segundo peso gallo y acceder a una nueva categoría las negociaciones se prolongaron durante casi un año durante este tiempo hamet tuvo una espectacular pelea contra el prometedor eugy sánchez quien derrotó en el ring amateur al propio floy maywater nassim tocó el piso después de un gancho izquierdo de sánchez pero pudo noquear a eugy con una combinación de golpes en el asalto 4 el principal problema seguía siendo la actitud y la preparación de prince atrás quedaron los días en que trabajaba incansablemente hasta el final en el gimnasio de brendan eagle los entrenamientos ya no eran parte del programa principal del día para él antes de la pelea con barrera tenía un problema grave 35 libras de sobrepeso tiene que hacer mucho más trabajo dijo el descontento emmanuel steward a los medios antes de la pelea de nassim contra marco antonio en el asalto 4 en el asalto 4 y en el asalto 5 El encuentro con Barrera estaba programado para el 7 de abril de 2001. Hammett tuvo que recibir un honorario de 8.5 millones de dólares. Marco Antonio consideró una cantidad más modesta, pero aún así, récord para él de 1.8 millones de dólares. Nassim era el favorito por 3 a 1. Los expertos en boxeo en Estados Unidos fueron aún más categóricos en sus evaluaciones. De los 30 encuestados, 28 se inclinaron a favor de una victoria segura de Prince. La colorida salida de Nassim se vio empañada por una aplastante primera ronda. Se notaba que Barrera había visto la última pelea de su oponente contra OG Sánchez más de una vez. Fue derrotado en defensa. Se colocó en su postura equilibrada clásica y golpeó con la misma fórmula, una derecha directa o lateral, en el área del pecho. Y luego, remataba con un gancho izquierdo en la cabeza. Barrera demostró la efectividad de esta combinación a lo largo de la pelea. La lógica era simple. El primer golpe en el área del pecho quitaba la mano izquierda más fuerte de Prince, lo que le permitía colocar su gancho izquierdo sin obstáculos. Tras conectar esta serie a Nassim y con algunos jabs precisos, el mexicano se llevó el primer tramo. Sin embargo, sacudir a Hammett era solo el principio de la pelea. En la segunda ronda, Nassim avanzó, pero nuevamente se encontró con la combinación Barrera. En uno de los episodios, Prince hace caer al mexicano con una técnica de lucha, lo que enfureció mucho a su rival. Pero el británico también atacó desde la izquierda. La tercera ronda fue la continuación de la segunda. Marco Antonio conectó dos veces y Hammett respondió con precisión con la derecha. En el cuarto tramo, el mexicano volvió a sacudir al rival por el lado izquierdo y llevarse al round. Sin embargo, en la quinta ronda, el patrón cambió por completo. Comenzó el juego táctico a distancia. Los nervios entraron en el juego, pero fueron más fuertes en Barrera. Este conectó con su combo dos veces. Después de recibir una regañada de Stewart en el descanso, Nassim cambió de postura. Se colocó como diestro y tuvo bastante éxito, ganando la sexta ronda. El británico ya no pudo cambiar el curso de la pelea. El público local distorsionó la realidad que sin piedad gritaba con cada golpe que salía de Barrera, dando una falsa impresión de su ventaja. Eso no sucedió, pero Hammett no pudo hacer nada con su contrincante sereno y psicológicamente preparado. Todo fue igual hasta el undécimo round. Es más, Prince se llevó el décimo tramo. En la undécima ronda, Barrera explotó, aumentó ligeramente la velocidad y se llevó la ronda con confianza. Y el dúo décimo fue verdaderamente a beneficio del mexicano. Hizo que su enemigo errara. Lo hizo bien él mismo, pero lo arruinó completamente con una técnica de lucha policial, agarrando el brazo torcido de Hammett y llevándolo contra el poste del ring. Joe Cortés le quitó un punto con razón, pero ni siquiera eso salvó a Nassim. Nassim perdió la pelea, cedió tácticamente. Él lo sabía. Los tres jueces emitieron un veredicto a favor de Barrera, 116-111 y 115-112 dos veces. No hay otra derrota sobre la cual los que odian a Nassim les encanta hablar. En la revancha, las cosas serán diferentes, dijo Emanuel Stewart después de la pelea. La posibilidad de una revancha estaba de hecho prescrita en el contrato. El propio Hammett también expresó su deseo, explicando la mala actuación con una lesión en ambas manos. Pero el mundo del boxeo nunca estaba destinado a ver una segunda pelea de dos grandes boxeadores. Nassim tuvo solo una pelea más contra un español bastante promedio, Manuel Calvo. Terminó su carrera a la edad de 28 años. No se rompió. Pero, Hammett comenzó demasiado pronto y su retiro temprano no tuvo nada que ver con la derrota contra Barrera. Esto lo dijo el propio campeón británico. Es hora. No pudo entrenar tan duro como lo hacía en sus años más jóvenes y tomó la decisión correcta. Marco Antonio siguió activo durante mucho tiempo. Más adelante, estrían las victorias sobre Eric Morales y Johnny Tapia y una aplastante derrota contra Manny Pacquiao. En 2001, Barrera hizo su trabajo. Esa noche, en Las Vegas, resultó ser un poco mejor que Prince y se merecía la victoria. Fue una pelea dura y cercana. Derroté a Hammett. Es un gran rival. Es muy rápido y coordinado. Marco Antonio Barrera, 2012. Si te gustó el video, deja un me gusta y suscríbete. Suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. ¡Hasta pronto!